Reseña completa del bloqueador hidratante de Biofem Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy, como lo pueden ver en el título, vamos a hacer una reseña de otro protector solar con color Esta vez es de la marca Biofem, color creme solaire Este es un bloqueador hidratante, cabe recalcar, y tiene una protección solar de 30 Dice ser para todo tipo de piel, ahora ustedes dirán Gina, ¿cómo así comprando un protector solar hidratante si tú tienes la piel grasa? Lo que pasa es que este producto yo no lo compré, sino que fue un regalo Hace muchos años, cuando me dedicaba a ser maquilladora, tuve varias colaboraciones con la marca Biofem Y en ese entonces, ellos tenían este mismo protector solar en el tono medio y oscuro Pero no tenían en tono claro Una vez que ya sacaron al mercado el tono claro, me lo hicieron llegar como regalo A pesar de ser hidratante, no me molesta mucho la textura, que ya lo vamos a hablar más adelante Como tal, para las pieles normales y secas, le iría súper bien Pero vamos a ver en mi caso, piel grasa, cómo nos va con la producción de grasita, el acabado que deja Así que bueno, vamos a empezar con esa reseña Las cosas que ofrece este protector solar, que las dice aquí, porque no viene en caja Viene así, ustedes lo pueden encontrar en las estanterías Promete protección UVA y UVB, lo cual está súper bien Corrige manchas y arrugas Hidratación profunda y unifica el tono de la piel Y sí, bueno, eso es lo que básicamente queremos con un protector solar con color Para que incluso pueda llegar a ser el reemplazo de una base de maquillaje Para que no tengamos que maquillarnos todos los días Yo, la verdad, no recomiendo Y si ustedes han ido al dermatólogo, me darán la razón Que ningún dermatólogo te va a recomendar que te maquilles Al contrario, si tú estás bajo un tratamiento, ya sea para el acné, rosácea o alguna otra afección dermatológica Siempre te van a decir que uses protector solar y que no te maquilles Entonces, la combinación perfecta para no maquillarse y usar protección solar es esta En sus ingredientes tiene ácido hialurónico y es de 50 ml como casi todos los protectores solares Y bueno, con respecto al factor de protección solar es de 30 Que es lo mínimo que deberíamos usar De 30 para arriba está bien Pero esto también lo que nos da a entender Y con lo que se refiere el factor de protección solar Es que entre más alto, menor reaplicación Por ejemplo, si yo tengo un protector solar de 100 Eso significa que va a durar más tiempo Y por ejemplo, lo puedo reaplicar cada 4 horas Pero en el caso de este, que es de 30, tendría que reaplicarlo más o menos cada 2 horas Al contrario que uno de 50, podría reaplicarlo cada 3 horas y así sucesivamente Entonces, dicho esto, vamos a aplicar para que vean la cobertura Que es algo que a mí me gusta mostrar bastante en mis videos Para que ustedes vean cómo se comporta, si de verdad cubre manchitas Ya que como pueden ver, yo tengo algunas manchitas e imperfecciones Entonces vamos a ver si este protector solar realmente cubre las manchas Como lo dice y unifica el tono de la piel Yo ya llevo usándolo varios meses, así que eso ya lo sé Pero quiero que ustedes lo vean con sus ojitos Así es como se ve, es un tubito Ya como ven casi se está acabando el mío Tiene un sistema de salida con pompita, le digo yo No sé cómo decirle, siempre se me olvida la palabra de esto Pero básicamente no tienes contacto con el interior del producto Sino que sacas como tal La cantidad de una pompita me sirve para la mitad del rostro Y por eso yo siempre saco dos para aplicarme en todo el rostro Entonces voy a sacar una Con esta cantidad voy a aplicarme en la mitad del rostro Aquí tengo aplicado únicamente mi ácido hialurónico Que es como hidratante y vitamina C No es tan líquida, pero tampoco es como una crema Me gusta esta textura porque es fácil de aplicar Y no pierde mucho la cobertura Como pueden ver, me gusta la cobertura que deja este protector solar Vamos a aplicar en la frente Y el tono va muy bien El tono medio, que fue el primero que yo usé Era un poco más naranjita Entonces sí se me veía un poco oscuro En cambio este tono siento que me queda perfecto No olviden aplicar alrededor de los ojos Porque aquí también tenemos que cubrir todo, todo, todo Ya aplicamos debajo en las ojeras Y también llevarlo hacia el mentón Y lo que nos queda pues lo aplicamos en el cuello Y así es como quedamos con el protector solar Y sin el protector solar Se nota que deja una piel más uniforme Cubre un poco las manchitas Entonces con esto ya nos ayuda más a corregir Si por tu trabajo tú tienes que verte un poquito más presentable Pues ya puedes colocarte un poquito más de corrector En la zona de las ojeras En algunas manchitas O si no pues con eso más que suficiente Así estás aprovechando los beneficios de la protección solar Unifica tu tono de piel Y también está hidratándote Que eso es algo que las bases de maquillaje no suelen hacer Sino que al contrario resecan la piel Entonces por ese lado súper súper bien Ahora sí voy a aplicarme el otro lado de la cara Ok así es como nos vemos En cuestión del acabado No es tampoco tan mate Pero como es hidratante Pues sí nos podemos llegar a ver un poquito como brillositas Pero la verdad es que tampoco me molesta ese brillo como de jugosidad Y no tanto de grasitud Pero si a ustedes no les gusta pues pueden aplicar un polvito Para poder matificar más Vamos a ver el antes Son exactamente las 11 y 40 casi Voy a regresar a hacer un chequeo sin tocar nada Sin perfeccionar, sin corregir nada Me voy a quedar así unas 2 horas, 2 horas y media Para que vean cómo se ve el producto Sin hacer ningún cambio Y cuando deberíamos ya retocarlo Si es que tú lo vas a usar durante el día En un rato nos vemos Ok así nos vemos Después de 2 horas y 20 minutos Ya casi son las 2 de la tarde Y bueno como pueden ver Sí me veo bastante brillosita Bastante brillosa Pero bueno eso es totalmente normal en mi piel Y adicional pues porque obviamente este protector solar No es efecto mate Ni promete mantener mate la piel Sino que al contrario es hidratante Entonces bueno esto ya aquí queda a cuestión propia La verdad yo no tengo mucho problema con esto Simplemente me retocaría con una servilleta Me quitaría un poquito el exceso del brillo Un poquito más de polvo Reaplicaría Si es que no tengo más maquillaje La verdad es que Sí me gusta el protector solar Lo único es que también siento que arde un poquito en los ojos Eso me lo preguntan bastante con los protectores solares Y este sí siento que arde un poquito Además que tiene una leve fragancia Aunque no tiene aquí los ingredientes Estoy segura que debe tener algún tipo de fragancia Mi piel no es sensible Así que no les puedo dar información Si causa tal vez alguna reacción o algo Pero si ustedes son piel sensible Preferible no lo usen Porque podría causarles alguna reacción Lo volvería a comprar La verdad tal vez no sería mi primera opción Porque prefiero los que son de 50 Entonces Pero no significa que no me gustó Así que bueno cuéntenme abajito en los comentarios Si les gustó este protector solar Si ustedes lo usaron o lo van a probar Y no olviden dejar like en este video Si les gustó, si les pareció útil esta reseña O compartirla con algún amigo Con alguna amiga que le guste conocer Sobre protectores solares con color Tengo un montón de videos más De protectores solares con color Para que vayan a ver Si ustedes son piel grasa Tengo algunos específicamente para piel grasa Así que no se los pierdan No olviden suscribirse abajito en el botoncito rojo Y prender la campanita de notificación Para que les llegue un mensaje Cada vez que suba un video nuevo Recuerden que por aquí tengo video nuevo Todos los domingos A las 3 de la tarde Hora Ecuador Por aquí YouTube te está sugiriendo Un video que te pueda interesar Y por acá está el video anterior Que no te lo puedes perder Yo los veo en un próximo video Chau